¿Qué tal chavos? Les quiero contar una historia Una historia erótica Yo soy el pinche erotismo hijo de su... Bienvenidos a mi setup tour Esta es mi bicicleta Esta es mi cocina No tiene nada Este es mi bebé Aguanta unos vergasos Y no enciende No hay luz Este es mi control de Xbox One No tengo Xbox One Aquí es donde hacen mujer a las personas Ahí me hicieron mujer Me acaban de hacer mujer Por eso está así Este es mi abuelo Mi abuelo ¿Qué anda pinche viejo? Vamos a la verga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos les voy a contar la historia De por qué estoy usando lentes No es porque sea mamador Si no es porque en realidad lo necesito He estado teniendo unos cuantos problemas de la vista Y del cerebro Me ha estado doliendo la cabeza Y cuando menos me di cuenta Estaba tirando rayos O sea así mal Puta madre Así Es más este abuelo No es cierto No tiraba rayos Por si tenían ahí la duda Bueno es hora del vallo en BMX Hola hijo de su puta madre Necesito ayudar gente Hay unos animales bien extraños allá afuera Parecen osos Parecen osos Parecen osos wey Ay Dios Ya no puedo más Tengo que huir Tengo que sacar mi ropa Tengo que irme Pero tengo que Cuidado con el perro Cuidado con el perro Cuidado 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 que hay perro Cuidado que hay perro Cuidado que hay perro Perro Cuidado que hay perro 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 Bueno se me está descargando la cámara Si esto es lo último que Saben de mi Necesito ayuda Por favor Que alguien me ayude Mi bigote El bigotazo Cuidado con el bigote Cuidado con el bigote Cuidado con el bigote Cuidado 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 con esa puta madre Pero ya en serio Que me pasó Por qué uso estos lentes Tengo migraña Pero me dio un dolor de cabeza horrible Y estuve como cinco días en cama Y Desde que me levanté de la cama No he podido ver la luz O sea si la veo me muero O sea no sé si sea normal O qué pedo Pero si yo veo la luz O sea aquí me Me muero Me muero Me voy a morir Ayúdenme Tú eres un perro ¿no? Me dijeron que tengo que Ten cuidado contigo A la verga Tengo miedo Anda Tengo miedo Hay dos perros Me dijeron que 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 hay dos perros